Tengo que contarte algo, me medí y mi pecho sí creció 2 centímetros, pero... El día de hoy vamos a poner a prueba una rutina japonesa que te promete levantar y aumentar tu busto en un tiempo récord y que 9.9 millones de personas y en muchos comentarios afirman que esto funciona pero nosotros lo vamos a descubrir y lo vamos a hacer de dos formas En primero tenemos a nuestra integrante y fisioterapeuta Moni que va a hacer esta rutina por 7 días para saber si los resultados son ideales Básicamente es nuestra conejilla de indias Y por otro lado yo los voy a analizar desde una forma científica para tener ambos resultados y ver si esta rutina es una verdadera joya Así es que esta rutina consta de 7 movimientos mágicos para realzar ese busto Vamos a hacerlo con Moni mientras lo analizamos Ejercicio número 1 Masaje Shiatsu Y aquí tenemos el primer movimiento que es un masaje con toda la palma de tus manos y que dice esta youtuber que ayuda a mejorar el metabolismo linfático y ayuda a que haya más circulación Lo cual es cierto, sí, los masajes ayudan a favorecer esa circulación Pero recuerden, no tiene nada que ver que mejore el drenaje linfático con levantar el busto o con aumentarlo Son cosas completamente diferentes Igual a lo mejor es una preparación para más adelante en los otros 6 ejercicios que nos va a mencionar Y creo que esto sí es un comentario un poco desafortunado porque lamentablemente no hay ejercicios que prevengan el cáncer Y entonces el cáncer no lo podemos tomar a la ligera Lo único que sí está comprobado científicamente es que para prevenir el cáncer hay que hacer regularmente las mastografías Nuestras exploraciones, ir con el ginecólogo, con la ginecóloga para prevenirlo Pero decir que ciertos ejercicios pueden prevenir el cáncer Ahí sí estamos jugando muy delgado con nuestra salud Eso hay que tener mucha delicadeza con eso Segundo ejercicio, chakra del corazón Y aquí como podemos ver es un pequeño golpeteo en la mitad de nuestro pecho justamente en el esternón Y nos menciona que sirve para mejorar las relaciones, para estimular ese chakra del corazón La verdad aquí que científicamente pues es como muy diferente No conozco la verdad que cuál es el poder de los chakras Tampoco estamos cerrados a otras cosas que nos han investigado Pero científicamente lo que sí te puedo decir es que ahí hay un huesito que se llama el esternón Y en la parte final del esternón tenemos una pequeña estructura llamada apófisis y foides Bueno hay personas que se han estimulado esa parte Y la apófisis y foides es tan frágil que se puede fisurar Entonces es un dolor bastante extremo Nada más ahí recuerda hacerlo con ligereza Y aquí atentos porque aquí sí empieza la verdadera magia Ejercicio número 3 Pellizcamientos en las fibras superiores del pectoral Y aquí nuestra amiga nos enseña que con estos dos deditos tenemos que pellizcar la parte superior De nuestro pectoral Y dice que esto funciona también para mejorar nuevamente el drenaje linfático Sí, sí lo mejora Más adelante voy a decir por qué este ejercicio es vital Pero nuevamente aquí una contraindicación Si a ti te extirparon un ganglio de la axila Ya sea por cáncer de mama Está completamente contraindicado Porque sí va a mejorar el drenaje linfático Pero ya no tenemos esa alcantarilla Entonces qué pasa con las personas que les extirparon la alcantarilla ¿A dónde se va a ir todos esos desechos? Si hacen este ejercicio literalmente va a haber una inflamación de tu pectoral De tu hombro Incluso puede llegar tu brazo y hasta tus dedos Entonces personas que les extirparon los ganglios en las axilas Esto no se debe de realizar Si bien estás perfectamente bien Pellízcate todo lo que quieras Así como Moni lo está haciendo Pellízquense Y este ejercicio de pellizcamiento Sí está muy indicado para las personas que se pusieron implantes Porque cuando tú te pones un implante en el pecho Inmediatamente el cuerpo lo va a empezar a encapsular Porque no lo reconocen como algo natural de tu cuerpo Pero al estarlo encapsulando Hay como cicatrices alrededor de tu implante Y esas cicatrices se ponen duras Lo que va a provocar es que haya dolor en el pecho Y que deforme tu prótesis Y entonces se vea feo Entonces con este tipo de pellizcamientos Puedes estar rompiendo la fibrosis Y darle mayor tiempo de vida a tu prótesis Entonces para ese tipo de personas Bien Indicado muy bien mi amiga japonesita Ah pero eso no es todo Porque el siguiente ejercicio también tiene beneficios muy interesantes Que es el shake de pecho O temblor del pecho Y aquí nos dicen que con toda la palma de la mano Tenemos que estimular las fibras superiores del pecho ¿En qué nos ayuda? Bueno nos ayuda a las mamás que no pueden dar leche Que por más que intentan No pueden amamantar a su bebé Pues con este movimiento de sacudir tu pecho Vas a estimular ciertas zonas y estructuras Para poder dar leche a tu bebé Para que crezca grandote Inteligente Fuertote Guapo O sea como yo Una maravilla Aquí desde un punto biomecánico No estamos en lo correcto Las fibras superiores del pectoral mayor No hace que se levante tu pecho De hecho hace que visualmente se vean mucho más grandes Si tú tienes un pecho pequeñito Y estimulas las fibras superiores Con ejercicios que contraigan esas fibras musculares Van a dar el efecto visual de aumentar tu pecho Ojo Efecto visual Porque como sabemos El busto está conformado en su gran mayoría por grasa Y entonces no hay ejercicios que aumenten la grasa Pero da el efecto Da el gatazo Da el efecto visual de verse más grande Por el contrario Si tú quieres hacer que tu busto O tu pecho Si eres hombre Se quiera ver más levantado Tienes que trabajar las fibras inferiores Del pectoral mayor Porque ese sí Van a hacer como un pequeño push up Como esos bras Para levantar ese pecho Ahí sí Una pequeña equivocación De anatomía y biomecánica Aquí también hay una equivocación Y no es a través de que envejecemos El músculo se vuelve rígido Se vuelve débil Ya lo he mencionado en muchos videos El músculo se vuelve débil Frágil Se vuelve flojo No por la edad Sino por tu vida sedentaria Y porque no fortaleces Ni activas ese músculo Entonces Las personas Que se encuentran Jorobadas Con los hombros Hacia delante Tienen un músculo Pectoral contracturado Por lo tanto Va a estar rígido Va a estar débil Y va a estar caído Tengas 15 años O tengas 98 Recuerden La edad No es un impedimento La edad No es una excusa Para decir Ah que ya tengo 79 Pues es normal No Eso no Y aún vienen Tres ejercicios También igual de interesantes Pero antes de mencionarlos Quiero ver con Mónica Que ya lleva su cuarto día De hacer todos estos ejercicios Toda esta rutina Para ver cuáles son Sus impresiones Mónica Por favor nos podrías decir ¿Cómo te has sentido Con esta rutina? Este es mi cuarto día Y tengo un poquito De dolor No sé si Porque mi piel Es muy sensible Pero al tocar Me molesta Y tengo muy cansado También el pulgar De estar presionando El músculo Muy bien Ok Pero ¿Has notado alguna diferencia En tu busto? En tu pecho? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Se levantó? ¿Se redondió? ¿Se trianguló? ¿Se cuadriculó? ¿Qué podrías decirnos Acerca de eso? Pues no sé si es mi idea Pero creo que sí Han crecido Un poquito Ok Voy a estar con la mente abierta Porque hay muchos comentarios Acerca de esta rutina Que sí les ha ayudado A levantarlos Y no solamente a eso Sino también a aumentarlos Entonces seguirles explicando Los tres siguientes ejercicios Mientras Moni Acaba sus siete días El quinto ejercicio Son Pellizcamientos laterales Como su nombre lo dice Es nuevamente Pellizcar con estos dos deditos La porción inferior de tu busto Y parte de tu costado Esto con la intención De irlos levantando Mientras pasamos Al sexto ejercicio Su nombre son Plies a una mano Y literalmente Este es un ejercicio Que siempre se ha utilizado Tanto para hombres Como para mujeres Para fortalecer el pecho Pero normalmente Lo usamos en máquinas Llamadas Peck Deck Donde ejerce Una resistencia Para tratar de cerrar Los brazos Necesitas vencer La resistencia En este caso De la polea Y de las pesas También se pueden hacer Como Cristos Y los Cristos Los puedes hacer En una banca Y con una mancuerna Tratando de cerrar Pero necesitas Una resistencia En este caso No hay ninguna resistencia Que vencer De hecho Nada más El cerrar Así de esta forma El brazo También como lo está haciendo Moni En su sexto día Pues se está trabajando Nada más El deltoides En sus fibras En sus fibras anteriores O sea Parte de tu hombro Y también Isométricamente El bíceps O sea Tu conejito Pero el pecho Ahí no se está Contrayendo Absolutamente nada Porque no hay una carga Y aunque le pusieras Una mancuerna Y lo haces De forma parada No estás trabajando El pecho Ahí es importante Saber acerca De biomecánica Y de palancas Y fuerzas Y física Y otras muchas cosas Que estudiamos En la universidad Y luego en los posgrados Y luego en las especialidades Entonces Ahí no nos funciona Y el séptimo ejercicio Es calor al pecho En donde nada más Vamos a abrazar Así nuestro pechito Para darle mucho calor Y darle mucho amor Igual Científicamente No está comprobado No hay estudios Pero sí creo Que la mente Es muy poderosa Entonces Si le hablas a tu cuerpo Va a reaccionar De otra forma Porque vas a Segregar ciertas hormonas Hormonas de la felicidad Hormonas de tranquilidad Pero no sé Hasta qué punto La mente puede ser Tan poderosa Como para cambiar Estructuras físicas Entonces Igual Me mantengo Con una mente abierta Moni Haciendo estos 7 días Sería un buen momento Para preguntarle Pues ¿Qué ha pasado? Rafa Rafa Tengo que contarte algo Me medí Y mi pecho Sí creció 2 centímetros Pero Tengo que decirte También Que Mi pecho Está Súper irritado Y Que también es Porque está Inflamado Ok 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 Entonces En resumen ¿Te ayuda a levantarlos? ¿Te ayuda a aumentar? Sí Por esta razón Porque lo acaba de comentar Moni Cuando tú estás haciendo Estos pellizcamientos Cuando tú estás haciendo Estos movimientos Se inflama la piel Entonces Al inflamarse La parte superior De la piel ¿Qué pasa? Pues Se levanta Y cuando Está inflamada La parte inferior Pues también ayuda A levantarse Y toda esa Inflamación En el pecho Pues hace que se te vea Más grande Entonces De cierta manera No está mintiendo Este video Pero O sea Es como si tú Ustedes me preguntaran Rafa Quiero aumentar mis glúteos En 7 días ¿Qué puedo hacer? Y que yo te dijera Bueno ¿Sabes qué? Baja tus pantalones Te voy a dar unas nalgadas Todos los días Te voy a dejar unas nalgadas Y al final de 7 días Pues si vas a estar Más nalgón Y más nalgona Pero por la inflamación De tus glúteos No porque hayan aumentado El músculo No porque haya aumentado La grasa Sino por tanta friega Así que hasta Te recordé a tu papá Y a tu mamá Cuando te portabas mal Entonces Tendríamos que esperar Otros días Sin hacer esto Para ver si La inflamación se queda Si hay un efecto secundario O baja O qué pasa Por cierto Si quieres un ejercicio Científicamente comprobado Por miles de años Y que te ayuda A perder la grasa corporal De todo tu cuerpo En tiempo récord Entonces acá abajo En el primer comentario fijado Te dejo este ejercicio japonés Que se llama La defensa samurai Acabo de hablar con Moni Este es el día número 15 Y me reporta Que bajó la inflamación Y por lo tanto Las medidas de su pecho Están exactamente igual Que cuando empezó Este experimento De 7 días Pero lamentablemente Dejó una pequeña huella En ella Y esto se llama Dermatitis por contacto Que es la inflamación De una pequeña capa De la piel Por estar manipulando En exceso Aunque ella me dice Que lo hizo Sobre la ropa Y cuando no lo hizo Sobre la ropa Utilizó cremas Precisamente Porque es de una piel Muy sensible Ahora está en tratamiento No puedo estar con nosotros Pues para arreglar Ese problema de dermatitis Así es que si tú tienes Una piel muy sensible No te recomiendo Para nada Esta rutina Al igual que si tú tienes Antecedentes familiares De cáncer de mama Ya seas hombre O ya seas mujer No lo hagas Porque al hacer Estos movimientos De pinchamiento De pellizcamiento Podría romper Alguno de esos tumores Que se encuentran Encapsulados Y si se rompe ese tumor Se puede empezar A regar todo el cáncer No nada más A través de tu pecho Sino a través De todos tus órganos Entonces Es muy importante La prevención En el cáncer de mama Hombres y mujeres Pero sobre todo A las mujeres Y si tienen antecedentes No lo hagan Entonces En su alones Si ustedes quieren Un ejercicio Científicamente comprobado Y un ejercicio milagroso Te dejo este video De acá Que ha curado Y sanado A 700 millones De personas En el mundo Y lo único Que tienes que hacer Es nada Solamente hacer Ciertas posturas Por 10 minutos Te lo dejo aquí No te lo pierdas Y Moni Espero que te recuperes Muy pronto